Lo que sí les puedo asegurar es una excelente coordinación, buenos acuerdos y algo muy importante, la disposición de todos para que el proceso electoral salga de la mejor. ¿Hay condiciones en el campeonato para las elecciones? Bueno, también lo hemos dicho, hay algunas regiones, básicamente Tierra Caliente, donde ya hay alguna presencia de grupos delictivos, donde se acercan de buena forma, de buena manera. Al rato esperemos que no utilicen otros mecanismos para presionar, pero ahí tenemos que estar trabajando por parte del grupo de coordinación, básicamente la Sedena, la Marina, nosotros nos hemos dado diferentes regiones del Estado. El problema fuerte que tenemos aquí es robo de vehículos, robo de vehículos es el delito que va a nos pegar, y robo a negocio, que es lo que nos pega aquí en la campaña.